Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Hoy vamos a ir a una tienda, que bueno ya la van a ver cuando lleguemos y les voy a mostrar todo lo que tienen ahí y sus precios. Así que si eres nuevo en el canal te invito por favor a que me sigas, bueno a que te suscribas, que le des like y que compartas este vídeo con todas aquellas personas a las que le pueda interesar. Así que comencemos. Y dado el hecho de que en una farmacia una vez me dijeron que no podía hacerlo, siempre que llevo una tienda lo primero que hago es preguntar si es posible grabar un vídeo dentro de ella. En esta me han dicho que sí, así que bueno ya se habrán dado cuenta que es una tienda de ropa, zapatos y de varias cosas más. Así que yo les voy a mostrar todo lo que hay aquí y sus precios. Comencemos. Este valor y la otra marca es de 89.99. Ah, o sea los de esta marca. Pop It. Entiendo. ¿Y esta? Y esta otra marca. Los pantalones de esta marca valen 90 reales, que son estos que están acá. Y los de esta otra marca, están en, no se ve mucho por la claridad, sí, ahora sí, 100 reales. Serían estos que están en esta parte de acá. De este lado tenemos pullover y lo que vienen siendo chores de hombres. Y ahora vamos a ir viendo los precios. Por ejemplo, este pullover de acá vale 125 reales. Y bueno, creo que todos los que están aquí en estos pecheros son de ese precio. Los 125 reales. Ahora, estos están en unos 150 reales. Ahí. Y son los que están aquí con sus diferentes colores. Y talla 36. Bueno, estos chores de aquí son pequeños. 122 reales. Vale ese. Este de aquí 96.99. Y más o menos sería algo así. Estos son otros. Y este de aquí vale, está un poco más barato, vale 105 reales. Y este vale 144 reales. Bueno, aquí tenemos pantalones. Aquí en Ríos te muestran las tallas, 38, 40 y 42. Y vamos a ver los precios. 312 reales. Este de aquí, 295 reales. Les comento que esta es una de las tiendas más caras de la ciudad. Todo eso hacia allá son pantalones. Luego que estas tallas son, ven, aquí la talla es 46. Y bueno, aquí está la 38, la 40 y la 42. En esta parte. ¿Algún otro lugar de Brasil? Cuéntame en tu ciudad. Los precios de la ropa. Como es, si es más barato o es más caro que acá. También están estos otros pullovers de aquí. En unos 47 reales. Este también. Este. O sea, son. Ah no, este no es del mismo precio. Este vale 62 reales. Que son una tela bastante fina y agradable. Y todos estos juguetes. Están en venta en esta tienda. ¿Cuántos juguetes? Este vale 77 reales. Esta moto de aquí vale unos 57 reales. Bueno, los que les enseñé anteriormente son bebés. Las muñecas. Ay, qué chula. Una máquina de coser. Este carrito de aquí vale unos 95 reales. Sí, algo que he dado comentarles es que la primera vez, como todas las primeras veces que he entrado a una tienda aquí en Brasil, la primera vez que entré a esta tienda me imparté. Porque aquí detrás tienen una segunda planta. Es una tienda súper grande. Es que tú, o sea, la entrada es pequeña. Tú entras y tú dices, bueno, es una tienda normal, es una tienda pequeña. Pero no. La casa es que adentro te puedes encontrar cualquier tipo de cosas que no es solamente ropa y zapatos. Hay artículos electrónicos para la casa. Hay fogones, hay lavadoras. Hay un montón de cosas. Ahora voy a ver cuáles son los precios de la ropa para mujeres. Bueno, pues estos de aquí son shorts de mujer y ahora les enseño los precios. Por ejemplo, este vale unos 110 reales. Este de aquí. De atrás vale unos 142 reales. Ese de ahí. Este otro que vale 110 reales. Y así van los precios. 130 reales. Estos son otros shorts de mujer. Y 225 reales. 165 reales. Y bueno, estos son otros shorts talla 36. Como pueden ver, es mucha, mucha ropa. Y bueno, pues aquí está la oferta que vimos anteriormente que era para hombres. Esto es para los pantalones de mujer. Son todos estos de aquí. Como pueden ver, son muchos. Una cosa que me daba mucho la atención de las tiendas de aquí es el guardabolso. Por ejemplo, en mi país, el guardabolso lo utilizan las tiendas como medio de protección para que las personas no se roben nada. Aquí el guardabolso es algo opcional. Digamos que el guardabolso de aquí es para si tú vienes con bolsos, habas, cosas pesadas y quieres tenerlas ahí, guardarlas ahí para entonces que tu compra sea más fácil y no tener que andar con tantas cosas en la mano, entonces lo usas. No es como en mi país que obligatoriamente para entrar a la mayoría de las tiendas tienes que guardar las cosas en un guardabolso. O sea, es obligatorio. Es algo un poco molesto porque a veces las colas, por ejemplo en la Habana, son un poco extensas. Entonces, llegar aquí y encontrarme con que el guardabolso es opcional. O sea, si yo vengo con una mochila, puedo pasar a la tienda, puedo ver todas las opciones que tienen sin problema alguno. Eso me encanta, las tiendas de aquí. Todo eso de ahí, hasta allá, todo eso, todo. Son vestidos, blusas de mujer, más blusas y vestidos por allá, toda esta área de aquí. Aquí tenemos pantalones y más, y más, y más, y más, y más ropa. O sea, mucha, pero mucha, mucha, mucha ropa. Vamos a ver los precios de las blusas. Esta de aquí, muy fresquita, se ve, la verdad. Tiene una tela súper agradable. Y no, no dice el precio. Esta no dice el precio. Bueno, pero vemos una por aquí que vale unos 100 reales. Que es esa que está ahí atrás. Están también estas de aquí, que son tejidas súper lindas, muy bonitas. Y vale unos... Ajá, quizá, aquí está el precio. 47 reales. O sea, es la misma, pero de varios colores. Estas otras blusas de aquí abajo, por ejemplo, esa, vale 105 reales. Sí, la verdad, es muy tentado venir a esta tienda a hacer un video y no comprar nada. Sí, la verdad es que sí. Esta es la parte de ropa interior. Toda esta parte de aquí. Aquí tenemos más. Estos blumes de aquí valen unos 47 reales. Estos de acá valen 47 igual. Estos que son de otro tipo valen unos 30 reales. Y así. Bueno, los ajustadores valen unos 70 reales. Esta cartera de mujer valen unos 155 reales. Ah, sí, están en oferta. No había visto el cartel. Todas valen unos 155 reales. Impresionante, porque vienes hoy y hay ofertas. Vienes mañana y o se mantiene esa oferta o hay otra que es diferente. El caso es que la mayoría de las veces, todas las tiendas tienen ofertas. Oferta, ya sea en cuanto a pago, a precio. A veces te llevas dos y solo pagas uno, o te llevas tres y pagas dos. Es una maravilla en ese sentido, porque en Cuba no tenemos ese. Otro tipo de facilidades, por decirlo de alguna manera, es que tienes aquí las personas que pagan todo en el momento. Y no que lo pagan con una tarjeta de crédito a plazo, sino que cuando lo compran lo pagan. Ese tipo de pago aquí se conoce como pago a vista. Y entonces hay tiendas donde las personas que pagan a vista les hacen un descuento, ya sea del 5 o del 10% en dependencia de la tienda, claro. Te hacen una rebaja por tu pagarlo todo en el momento. Entonces, como les iba diciendo, tiene un montón de posibilidades, porque nosotros los cubanos en nuestro país tenemos que pagar todo en el momento y no tenemos el chance a que nos rebajen nada. O sea, si vamos a una tienda y hay un refrigerador y cuesta 1.000 MLS y queremos comprarlo, vamos a tener que pagar esos 1.000 MLS. O sea, no existe la posibilidad de que por pagar toda esa cantidad de dinero al momento nos hagan un descuento. Para nada. Pues, como les estaba diciendo, que es una tienda muy variada. Estas de aquí son lavadoras y los precios 737 reales. Bueno, pues también tienen ventiladores y televisores. Este televisor de aquí vale. 2.500 reales. Y el ventilador vale 182 reales. Este de acá. Lo único que tengo que comentarles que me gusta mucho es la facilidad. O sea, las opciones de pago que existen aquí en Brasil. Por ejemplo, ahora mismo yo, como inmigrante, no tengo la opción de tener una tarjeta de crédito hasta que no pase un tiempo y el banco me habilite esa opción. Porque, como recién llegué a este país, aún no soy confiable. Pero bueno, una vez que yo tenga mi tarjeta de crédito, yo puedo venir a estas tiendas y pagar con mi tarjeta de crédito y hacer lo que ellos llaman parcelar. Parcelar un pago significa dividir el pago en varios pagos. Yo compro algo en 200 reales y lo parcelo en 5 veces y mensualmente estaría pagando 40 reales hasta que complete el pago los 200 reales que me costó el artículo. O sea, es una deuda que al final tienes, pero te da la opción de en un momento determinado, si necesitas algo y no tienes el dinero, lo puedes comprar y después pagarlo. Yo sé, otra cosa que debo decirles es que los precios de aquí para nosotros, los que recién llegamos a este lugar, a un país nuevo, con un montón de gastos y otras cosas necesarias. Yo sé que los precios de aquí están súper caros, de hecho, no he comprado aquí todavía. Pero sí les muestro los precios de estas tiendas y luego en su momento les mostraré los precios, si tengo la oportunidad, de lugares donde venden la ropa más barata. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo con aquellas personas a las que creas que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!